¡No! Están chingando ¡No! ¡Mira! ¡Mira, ey! ¡Vámonos! Por astronomía viene la puerta El capital no lo vi, ¿quién es? Y le bajé un chico de vida, se metió a este cuarto wey Mata al capeta En el baño, termita en el baño Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí van los dos, ahí van los dos Ahí van los dos, queda uno Ahí va el otro, queda uno A la izquierda No, no, no Oh, y está aquí ya, güey, adentro Ah, ¿cómo le fallé las balas? Le di bala al bandit El lesión, güey, estaba saliendo, güey, pero... Ya no lo vi, güey, se metió Ah, ya estaba el lesión, güey Oh, ya estaba el lesión, güey ¡Mortal Jagger! Al Bandit le di bala Ya mataron al Bandit Le di bala al vejigas ¡Mortal Jagger! ¡Mantándola! ¡Júbanme! ¡Cuidado! ¡Me quedo aquí a un lado! ¡Por si quieres matar! ¡Aquí tengo a Lession! ¡Cómo me dio! ¡Cómo me dio! Ya la maté El Vigil está en la escalera ¡Te marco! ¡Te marco! ¡Te marco! ¡Te marco! ¡Te marco! ¡Te marco! ¡Me estás juntando la puerta, güey! ¡No! ¡No vayas! ¡Tiene que ir por el centro, güey! ¡Ah, te va por la venta! ¡Sí! ¡Puerta! 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 ¡Buena, papá! ¡Puerta! ¡Muerta la Lession! Le di bala al Bandit, eh! ¡Van bien! Jagger está en la V, ¿no? Aquí hay un Jagger que puedo destruir Bueno, tienes el Jagger a tu derecha, déjame lo destruyo, ¿no? Tengo este V, güey, tengo uno adentro, güey Tengo al Dog aquí, güey Al Oryx está en las escaleras, güey Tengo uno a mi derecha todavía adentro Ahí está el... ¡Van bien, Doc! ¡Van bien, Doc! Es el que le de con la granadita ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Jajaja! ¡El Oryx, güey! No se ve, güey, está droniendo Viene uno por la puerta ¡Van bien! ¡Mate a Lion! ¡Cache! ¡Ahí va bajando uno, güey! ¡Cornal! ¡Ahí va uno! ¡Ahí va en Cache! ¡Ahí va uno bajando por esa escalera! ¡Gonzalo! ¡Ahí va uno bajando! Ivana y Lion muertos ¡Puta madre, güey! ¡Están esperando, güey! ¡Están esperando, güey! ¡Está buena, güey! ¡Están esperando, güey! ¡Están esperando! ¡Están esperando! Para el termo que esta atras de ti ¿Son de México? Yo no, pero a veces me toca hablar medio mexicano para que me entiendan aquí Yo soy ecuatoriano Es la finca El resto si son de México El 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 Salen, salen por, 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 por bar 15 segundos last Argentina Vanessa, a few, 8, impulsos 10 segundos to go 5 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 segundos to go Ya se tiraron No lo m- Por ahi Dururu Claymore No lo habis Debajo esta No lo habis No lo habis ya Claymore duro Bueno, mate a tres puercos. ¡Ayy, pinca! ¡Ayy! Pinca, wey. Son buenas las... La puerta de abajo y las escaleras, wey. Wey, asómate por la ventana, eeeh... Me evalte, pendejo, acá. Me evalte por la fila. Donde están las camionetas de Badaboo. ¿Aquí? Badaboo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí dentro. ¿Aquí? ¿Dónde está? Pero en otra ventana, wey. Ve la de pasillo, wey. Va. Corre, 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 corre. ¡Oh! Está en la derecha. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo viste, pendejo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡No mames! ¿Dónde vive él? Eeeh... No, madre, de todos lados, wey. ¿Cómo está el rostón? ¿El rostón que tiene? Entra. Lo tiré. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Muerto el capitán. ¡Vamos allá! Ya levantaron la IQ, wey. Ah, le levantó la... La finca, wey. La finca, wey. Está afuera en las escaleras. Acá está la Cali, wey. ¡Volta Cali, finca! ¡Vamos la otra bomba, wey! ¡Chequen la cámara, no, wey! Otra cámara. Arriba, va bajando las escaleras y la Cali, wey. ¿De acá, wey? Las que dan a cocina, wey. No, wey. Sí, wey. No, esas no hago yo. Las que dan a cocina. Esto está, hasta arriba. Va. Acá, acá tengo visto. La maté. Muerto a la Cali. Estaba en las escaleras de la bomba, de... en la bomba A, wey. En esa parte de abajo. Yo tengo la bomba... No, 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 no. Acá está, Dom. Ya está atrás, y... Ya está. Ya está. No, estoy atrás, wey. Aquí acá atrás, wey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ja, 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 ja! ¡Jajajajajaja, Jajajajajajaja! ¡Que se diera la vuelta el puerco! ¡Que ratón güey!